11 y 14 minutos de la noche. El noche riguroso directo en contraposición a otros programas que son rigurosamente grabados. La semana más larga, Jorge Luteca, que muchas gracias Jorge, me acaba de dedicar su disco Envidia. Dice, con todo mi cariño, para Manu, gracias por... No entiendes tu letra, Jorge. Gracias por la oportunidad de compartir mi música con el resto, tu amigo Jorge. Gracias Jorge, eres una máquina. Ahora tocaba, ¿lo ves? No coges el rollo. Es que ahora, claro, si hubiera dado el primer día... Espera, 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 espera. Gracias Jorge, eres una máquina. A ver, ya esto... Para la semana que viene, es que vengo, los preparo, después van a la copla y pim pam, pim pam. Y lo portan, vienen de aquí calentitos. Señores, aquí están nuestros aplaudidores hoy, nuestro público que está ahí, por lo demás espero que se lo esté pasando bien. Son todos jartibles, manuitas. ¿Que cómo han llegado aquí? Pues bueno, algunos se han puesto en contacto con nosotros por Facebook, que hay dos maneras de llegar por nosotros a Facebook, con la semana más larga y con Manu Sánchez. Desde aquí le pido perdón a los que están en mi Facebook de Manu Sánchez, porque llevo una semanita con problemas técnicos. Ya llevamos 14 informáticos despedidos, ¿vale? También por Twitter, donde aquí igual voy a descubrir una gran mentira de la tele. Tenemos tres Twitter. Uno, Semana Más Larga, que es el del programa. Otro, el mío personal, que sigo constantemente, es un vicio como otro cualquiera. Guión bajo, Manu Sánchez, guión bajo. Y otro, que es arroba jmacosta paul. ¿Quién es ese nombre tan extraño? Pues ese hombre es nada más y nada menos que quien se escuende debajo de Arquetra Franklin. Así que... Por ahí andamos. Que se quieren venir aquí del tirón, pues tienen dos opciones. Entrando en el sorteo que hacemos toda la semana, os recuerdo que si mandáis el mensajito, una semana solo vale para esa semana. Cada semana empezamos desde cero ese sorteo. Una de las vías es venir a Tutiplén, algo harto complicado, pero real y posible. Como han hecho nuestros amigos del palquito. Un fuerte aplauso para ellos. Y la otra opción es prácticamente asegurarse que uno se viene en directo a la semana más larga. Y aquí está, en democracia y realidad, acampada, semana más larga, pelando y comiendo pepino nuestro castigado. Bueno, nosotros ya hemos hecho todos los anuncios de rigor para venir a la semana más larga. ¿Tú no te das cuenta que vengo vestida igual que en el vídeo? ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Bueno... No soy una proyección. Yo lo mejor que no lo sabía. India Martínez viene efectivamente, igual que en el videoclip. Y no da la sandalía. Entonces no vamos a darle más vueltas. Esto viene ya prácticamente hecho. Viene prácticamente hecho. Primero vamos a escucharos, cantaros el tema y después vamos a hacer un ejercicio de coreografía o todo a la vez. Como queráis, si queréis hacemos la coreografía y como os gusto viene después la parte en la que interviene India, pues la hacemos. Venga, pues señores, el plató de la semana más larga es todo vuestro. Ahí tenéis la pastilla. Aplausos. 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 Para que el sueldo no haya respecto da la parte. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo os voy a decir la verdad Yo os voy a decir la verdad Ahora van a cantar trocitos del tema Pero yo es que he visto el videoclip Y me parece un montón de vacilón Y tú ponlas por la calle Pasar por algo de un velador Y hacerlo de la sillita Eso yo lo he flipado Yo soy de Jorge Luteca ¡Muerte! Os lo prometo que quiero Esta cosita por favor Yo te prometo que me la hago que veas Que lo hago ¿eh? En realidad no tiene ninguna ciencia Por ejemplo yo utilizo la izquierda Para apoyarme La izquierda para apoyarte ¿vale? Ponlo en el borde de la silla Para hacer contrapeso aquí ¡Uf! ¿Sí? No, no, no Está pasando más miedo la silla Pensando que me toque montar ahora Tú llegaste aquí ¿vale? Sí Y sin miedo luego ¿vale? Olvídate de esta pero manténla firme Yo me puedo olvidar de esta Lo de sin miedo Lo que no sé como voy a hacer Jorge Yo te ayudo Yo te pongo la manita ¿Estás más harto Jorge? ¿Y ahora tiras? A ver Tengo que usar mi leo ¡Tengo que usarlo! ¡Tengo que usarlo! Me vas a hacer primero No sé, Jorge, no sé Qué largo Andaluces, andaluces Un momento, conecten vuestros DVD grabadores y vuestros vídeos Otra Hay 15 sillas preparadas Mira, os lo juro Me he preparado la pizarra, pero si no hay que hacerla, no se hace Silencio, no es tan fácil, gorda Vamos a ver, dale a la música A los pasos Lo mejor Música Mira A que no es tan fácil A que no es tan fácil A que no es tan fácil Dale, vaya, hombre Siéntense, por favor Que no es tan fácil, hombre Ahora nos has visto tú en una silla de velado con mi caracol Vale, qué maquinón Ahora nos sentamos Jorge, India Jorge, de verdad, ahora te admiro más que antes Pensaba que era fácil lo de la silla, te lo juro por mi madre También con 110 kilos Igual la silla dice Ay, no, entonces tira igual Sí, pero por poco me matas a mí, al lado Que no, India, por favor No te vas, que miedo me ha entrado Me ha visto, me ha visto que te caía en los hartos todos los miedos Olvídalo, olvídalo ¿Vale? Ahora ya tiene pesadillas Esas sillas cogeis Eso lo pillamos, ¿no? Bueno, ya has visto que yo mejor me dedico a lo de los monólogos Ahora, te veo yo gracioso Ahora cada vez que lo veas Te veo yo gracioso y ya hablaremos Manu, Manu Que cada vez que te veo te ves saltando en la silla Me he quedado con esa imagen, lo siento Borra esa imagen, coño Hoy en día, por favor Bueno, llegó el momento quizás mejor de escucharos cantar ¿Vale? Así que nos regaláis ese trocito, por favor Sí, claro ¿Nos metemos en situación? Sí, ¿tú cómo estabas colocada? Yo llego y me siento tú Vale ¿Llegamos al velador? Sí ¿No? Tú ya estabas sentada, creo, ¿no? Casi, ¿no? Te sentabas justo cuando yo llegaba Sí, ahí está Y llegaba y decía Cómo pintar De otros colores tu mirada Y de salvaje caminar Ojos negros singulares Solo ser Marioneta de papel Tattoo sombra no se ve Ni castigo tras tu piel Toma una decisión ¿Y nos vamos? Maravilloso Sí, sí Mira Yo, de verdad Igual, igual Se te ha quedado Vizca de pepino Se te ha quedado ¿Te ha quedado Vizca de pepino? Sí Ahora va a tener un pesón Más hidratado que otro Sevilla Dime Déjate de ocio Que te toca currar Porque llegó el momento De la voz más melodiosa Que tenemos en la semana más larga La hora de la hora Sí Quizás será el otro botoncito, tío La hora, la hora La hora, la hora La hora Sí La hora